para que Guatemala siga posicionándose en el tema del abordaje de las drogas y las adicciones. Con el objetivo de fortalecer y encaminar los esfuerzos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, SECATID, presentó hoy, en la tercera reunión ordinaria de la institución, los avances en la elaboración de una política nacional de drogas. Al decir de Juan Rafael Sánchez, secretario ejecutivo de la SECATID, El contenido de la política, la cual se trabaja desde el año pasado, se fundamenta en cuatro ejes principales y dos transversales, resultando el fortalecimiento institucional de organizaciones que participan en el combate al problema de los estupefacientes. Asimismo, la directriz contempla los problemas de prevención, tratamiento, reinserción y rehabilitación dirigidos a los drogodependientes, así como la reducción de la demanda y oferta de droga, la cual obliga al reforzamiento de las relaciones de la Secretaría con el Ministerio de Gobernación. Por último, con esto se promoverá el respeto a los derechos humanos, priorizando a las personas como tal. La propuesta coloca al individuo como eje central porque de esa forma nos permite adaptarla a los lineamientos internacionales y a los nuevos criterios para el abordaje del problema de las drogas y las adicciones, concluyó Sánchez. Para TSEAT me informó Noe Pérez.